Hola chavales, hoy vengo a enseñar una página que me cago en dios, es la polla para capturar pokémon porque te dice la localización exacta de donde está cada pokémon, te dice la localización exacta y bueno, quiero enseñarla básicamente porque yo ya la he probado y he capturado un pokémon ya y voy a enseñaros el pokémon que he capturado, a ver, los pokémon aparecen normalmente, te marca hasta el tiempo hasta el tiempo que están, a este le quedan 12 minutos y a este le quedan 6 minutos y medio y cuando se termina el tiempo desaparecen y van apareciendo, van apareciendo pokémon, aquí hay más, más juntos, más separados y más chulos y ahora os voy a enseñar el pokémon que he capturado y vais a flipar, mira, 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 un Raidon, ¿veis el Raidon? ese pokémon el que he capturado yo, ese lo he capturado yo, pero obviamente no lo he capturado aquí, lo he capturado, bueno, pues la otra punta y estoy muy orgulloso del Raidon que acabo de capturar, ¿vale? quiero dar... quiero decir primero que soy nivel 14, o sea que ya imaginad el PC que va a tener, o sea, imaginadlo, ¿eh? bueno, a ver, ya estamos aquí en la aplicación de Pokémon GO y, bueno, os voy a enseñar el pokémonaco que he pillado que es nada más y nada menos que un Raidon, un momento, y quiero ver primero cómo van los huevos, ¿vale? vale, a este le queda... vale, 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 está perfecto, está perfecto, ojo el grupo de arriba, Trainers, ojo, ¿eh? ojo, ese es el grupo que tengo con mi amigo para ir a capturar Pokémon y hablar sobre esos temas, ¿eh, compañeros? ahí estamos no veis a Raidon, ¿verdad? ¿no lo veis? bueno, ahora os lo voy a enseñar mira, un Raidon 230, ¿eh? es importante pero ojo, un Raidon de 148, está muy bien madre mía, Raidon, lamentable, lamentable, Raidon, muérete, por favor, vaya, vaya, Raidon, más lamentable o sea, este Pokémon es el más lamentable que tengo, ¿eh? porque, vale, tengo Pokémon que, vale, que, por ejemplo, Ghastly de 10 de PC pues es que Ghastly es una primera evolución, pero Raidon no, Raidon no es una primera evolución este Raidon, la verdad, es bastante lamentable, tío lamentable, bueno, solamente quería avisaros de que, de que podéis capturar Pokémon con la página esa, ¿vale? la de, Pokevisión, se llama y, y os va a venir, os va a venir de lujo os va a venir de lujo porque esto, esto es una puta mierda para decirte dónde está cada Pokémon y vosotros metéis en la página y os marca el sitio exacto de dónde está y ya está, o sea, que solamente tenéis que saber un poco el mapa de vuestro barrio, vuestra ciudad y vais directo, ¿eh? vais directo así que nada, vamos a ir dejando este vídeo por aquí de Pokémon GO y nos vemos en el siguiente un saludo a todos